¿Qué es la Cosechadora Nacional? Hicimos mostrar la sembradora Crucianelli, hicimos una demostración dinámica viendo trabajar las máquinas y luego vamos a hacer una charla técnica con Nidera, que a partir de ahora vamos a empezar a trabajar toda la línea de semillas. Y bueno, el objetivo es un poco reunirnos, que nuestros clientes vean qué es lo que está haciendo la empresa, cuál es el rumbo que va a tomar, de qué manera lo vamos a acompañar, porque en realidad en nuestra zona la agricultura de estos últimos años ha crecido demasiado, y en realidad los acopiadores, como en el caso de nuestro, nos hemos acompañado de ese crecimiento, así que estamos haciendo inversiones en ampliación de acopio, en ampliación de transporte, o sea, un poco para prestarle un mejor servicio a ellos, entonces el objetivo es un poco que vengan, que estén conociéndonos, ver todo lo que estamos haciendo. Y la verdad que siempre hemos tenido una respuesta muy buena, porque cada vez que los convocamos, nos acompañan. Pero nosotros tenemos desde el acopio, el transporte, la venta de insumos, con todo lo que se refiere a ellos, de semillas, agroquímicos, fertilizantes, hacemos la distribución al productor a campo, le llevamos todos los insumos, y luego la acopiamos del cereal. O sea, que tenemos todo ese circuito cerrado, que es para poder prestar un mejor servicio. Y una de las ventajas que tiene GOT este año a partir del trabajo con New Holland es la posibilidad de no tener los problemas con la importación que estaba dándose con la maquinaria agrícola a partir del convenio que ha hecho la empresa para empezar a producir, está armando ya una planta para fabricar las máquinas en nuestro país. Cuando empezó el problema de importación, enseguida el grupo FIA, que es quien tiene New Holland, tomó la decisión de levantar una fábrica en Córdoba. Estas máquinas ya están ensambladas en la planta de Iveco Córdoba, y ya está en construcción la planta nueva que va a ser ya de New Holland solo. Donde de acá se van a exportar los productos, van al mercado interno y exportación. Entonces eso nos da un respaldo muy, muy grande a nosotros y a nuestros clientes de ya tener productos nacionales. Y con esta extensión de la frontera agrícola y cada vez más agricultura en el norte, los objetivos de la empresa de Sergio Gote ya tienen que ver con el crecimiento y con empezar a acompañar esta demanda que se está produciendo en esta zona de la provincia. Bueno, nosotros en este momento lo que ya este año hicimos es duplicar la planta de acopio que tenemos en la ruta, 127. Ya está el proyecto que se está haciendo, llevando un tercio más la capacidad, ya está la obra civil, ya se está haciendo. Se incorporaron ya silos de fertilizante, cola de distribución de fertilizante a granel para tener una eficacia en la distribución, en semillas también, ya estamos llevando semillas todas a granel. Eso nos agiliza a la hora de que el productor requiera todos estos insumos. Entonces estamos acompañando el crecimiento, queremos que el productor tenga en tiempo y forma los productos que necesite, ¿no? Y en el caso de transporte estamos ampliando la flota de transporte para poder traer la mercadería a planta, ¿no? Son inversiones importantes en momentos de coyunturas complicados, pero que donde el horizonte y el norte a largo plazo, habla a las claras de que el crecimiento no se puede detener. No, no, el crecimiento no se puede detener. A veces son decisiones difíciles y te llega un tiempo a analizarlas, pero hay que seguir apostando al futuro, ¿no? Y esta zona ha cambiado mucho y nosotros estamos para acompañar a nuestros productores, como siempre lo hicimos, y gracias a Dios también ellos siempre nos han respondido de la mejor manera, ¿no? Así que, bueno, el objetivo es seguir creciendo y apostando a la producción. Por más, ahora es Revista. Y ya están los kioscos de toda la provincia.